Hola chicos, bienvenidos, hoy van a ser la motora del chancho Peppa Pig, yo voy a dar coger, ¿sabe que Peppa Pig tiene un ojo negro, un ojo rojo, acompáñenme chicos. Chicos, hola chicos, la comida para el chancho porque aquí no está el chancho, casi llegué con mi casa de mi amigo. Muchachitas, yo no emburqueteé hambre, voy a dar comida, chicos, ya lo empezó, vamos a ver, chicos. Pa dieses Chancho Peppa Pig, maíz maldita de oro. ¡Oh, weete Coraza! Música Me acabo todo, solo hay pepitas Y esta ya Así está muchachos comiendo Muchachos, ya me pepí como de George Música De casa, corte Música 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 Te lo estoy viendo, no olvides suscribirte para más videos Chau chau